¿Cómo está el equipo en ánimos y en lo físico? Pues de ánimos muy bien, la verdad. Ganar siempre ayuda, lógicamente. Ganar fuera es muy complicado y después del partido, pues la verdad que bien, sabiendo que tenemos cosas que mejorar, pero bueno, bueno, sabemos que estamos en muy buena posición, el vernos ahí en la lucha, con equipos de la talla táctica, técnica, económica, de Breogán, Coruña, Castellón, pues lógicamente un refuerzo para nosotros. Y bueno, a nivel físico en general todo bien. Bueno, el tema de Borto, que el otro día pudo jugar algunos minutos, pero otra vez no tiene buenas sensaciones y está otra vez sin entrenar. Bueno, estamos, están los fisios y Fermín probando a ver si algún tratamiento diferente, alguna opción diferente para ver si se da con la tecla. Pero bueno, como hemos dicho muchas veces, ¿no? Es trabajar con el cuerpo humano y es algo que es un poco complicado, ¿no? Sus sensaciones para el partido estuvieron bien, pero a partir después del partido tenía mucho dolor, tenía una contractura grande y bueno, ahora mismo está así a entrenar y esperemos que para el jueves, viernes, empiece ya a hacer algo. Sí, 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 desde luego. Yo creo que como lo único que le puede diferenciar un poco es que ellos necesitan ganar. Eso sí que está claro, ¿no? Para tener ellos opciones de meterse en playoff, tienen que ganarnos a nosotros y tienen que ganar el último partido de 18, siempre y cuando, bueno, Palma gane a Palencia en su campo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que ellos vienen con esa, digamos, esa necesidad, pero bueno, nosotros tenemos que fijarnos en nosotros, ¿no? Jugamos en casa, un partido contra un equipo muy duro, que el año pasado tuvo unos resultados buenísimos. Creo que Valladolid es un buen ejemplo, ¿no? De lo que hablamos muchas veces aquí, ¿no? De los equipos que somos de un nivel medio o medio alto, que hay temporadas muy buenas y hay temporadas más duras. Y bueno, el otro día hicieron un muy buen partido contra Castellón, perdieron en los últimos cinco minutos, pero hicieron, la verdad, durante 35 minutos jugaron muy bien y sobre todo que nos va a hacer que nosotros juguemos al 100% a nivel físico y a nivel defensivo que tenemos que estar muy bien, ¿no? Porque un equipo que juega con mucha velocidad, que tiene muchas variantes diferentes, sobre todo cuando juegan con los 2-4, pues Nacho Martín y de la Fuente a la vez, pues un equipo complicado y bueno, esa necesidad de ganar suya, que no podemos olvidar que nosotros. Queremos ganar también, lógicamente, por asegurar el factor cancha. ¿Ha sacado ya mucho la calculadora o no hay algo? Bueno, nosotros la calculadora es ganar el siguiente, nos da el factor cancha y luego ya veremos. No creo que tampoco podamos, porque siempre hay, a esta altura de la temporada siempre hay partidos, sorpresas, puede haber algún equipo que caiga y está claro, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra parte, ganar a Valladolid, seguir con nuestra dinámica, que lo estamos haciendo bien, seguir siendo muy sólidos en casa y así de, por lo pronto, asegurar ya el factor cancha, ya sea en cuarto, tercero, segundo o primero, ¿no? Y sí que nos gustaría, pues eso, asegurarlo, ganar en casa y bueno, ir a la última jornada con esas opciones abiertas, ¿no? Que todo puede pasar, ¿no? Y nosotros, pues, somos capaces de todo, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, aquí lo hemos dicho muchas veces, no hay nadie invencible y dentro de eso, de que no hay nadie invencible, nos metemos nosotros. Así que, vamos a intentar sacarlo. Bueno, creo que el equipo, por un lado, pues, mentalmente no era un partido fácil de jugar, jugar fuera de casa, además, siempre, siempre es difícil, siempre es difícil. Y creo que quizá lo que más le pedía era que fuéramos capaces de hacer varias acciones positivas seguidas, ¿no? Eso va mucho con la concentración, ¿no? Con estar metido en el partido, ¿no? Cuando tú estás metido en el partido, es mucho más fácil encadenar acciones positivas, tanto defensa como ataque, ¿no? Y quizá nos faltó esa continuidad, más que en defensa en ataque. Yo creo que en defensa fuimos capaces de a un equipo de muy buen nivel ofensivo, como puede ser Valencia, pues dejarlo en una notación normal para lo que son ellos, pero en ataque, bueno, quizá hubo opciones que no tomamos las mejores decisiones, ¿no? Y bueno, eso fue quizá lo que tenemos que mejorar, más que nada porque lo he visto hacerlo muchas veces en equipo, ¿no? El ser capaces de encadenar minutos buenos, ¿no? Y bueno, el partido de Lluís, pues, bueno, un muy buen partido suyo por su parte, tomó mucha responsabilidad, se apoyó bien, creo que en el tema, creo que los pibos le pusieron también buenos bloqueos, lógicamente, que eso le ayuda a él a estar más liberado. Y bueno, y sacó a, y sacó en la cancha, pues, ese carácter que él tiene de líder, ¿no? Y que quieras que no, pues, no abrió la lata en el último cuarto y nos hizo coger una pequeña renta que luego fue clave, ¿no? Y bueno, uno más de, uno más de Lluís, ¿no? Pero ya estamos, ya parece, muchas veces, parece normal ya cuando lo vemos hacer, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Tanto en defensa como en ataque estuvo muy bien. Y bueno, insisto, creo que los bloqueos que se le puso estuvieron bien jugados. Y muy contento por él, pero bueno, igual de contento con el trabajo de otros compañeros que a lo mejor no destacan tanto a nivel estadístico, pero que su participación es igual de importante. En una de esas están los dos cuadras en los dos momentos de los primeros cuartos pero con el último cuartos, se dio la retransmisión en un momento en el que el cámara partida se estaba metido en tu charla y que el desarrollo de los equipos que se estaba metido en un momento más. El tema de tener la cámara tan metida ahí o de que algunos jugadores se diferencian un poco, sobre todo en la cámara. Bueno, a ver, yo entiendo que bueno, esa persona estaba haciendo su trabajo y entiendo que es bueno para la liga, para, bueno, yo creo que, es decir, yo cuando veo baloncesto y estoy viendo el baloncesto en mi casa y hay un tiempo muerto, también a lo mejor es por mi trabajo, ¿no? Y hay un tiempo muerto, le doy volumen para ver lo que le dicen, para ver cómo lo interpretan los jugadores, Para ver cómo son las sensaciones. Entonces yo creo que es algo bueno, siempre y cuando sean los dos equipos, ¿no? Yo creo que a Arturo también se le grababan, ¿no? Y bueno, son cosas que pasan, estamos en muchas pulsaciones y bueno, hubo alguno que intentó que no se grabara el tiempo muerto y creo que tampoco hay que darle más importancia, ¿no? Estábamos en una situación final y los jugadores que hubo alguno ahí que se distrajo un poco, pues eso. También ya hablé con ellos, amablemente, y no hay que darle más importancia. Insisto, creo que es bueno, ¿eh? Yo no me importa, a mí no me importa que se graban en los tiempos muertos, porque creo que es algo bueno para la visibilidad de nuestro deporte, ¿no? Aunque luego parezca, ¿no? Y que el entrador no ha pintado nada. Bueno, no hace falta pintar siempre, ¿no? Esto, muchas veces con la comunicación basta, ¿no? Entonces, bueno, a mí no me importa que lo hagan, siempre y cuando se haga en los dos lados y son cosas que pasan. Estamos al final del partido, a muchas pulsaciones y tenemos que estar todos concentrados, ¿no? Y no me gusta que nadie se distraiga. Pablo, ¿cuál es el que te preguntaba antes por el tema de calciadoras, de la mano de curadoras, pero la única fuente clara para el seleccionado del grupo es que los dos que están ahora mismo en el último, ya no están en el estado de la última zona. ¿Es eso posible? Sí, totalmente, totalmente posible. A memoria, sí, ahora mismo no sé qué partidos son. Yo sé que Coruña hay uno que es... ¿Alicante? No. Coruña-Tau. Claro, efectivamente. Coruña-Tau, que es un partido importante también porque Tau está con 10, Oviedo, si no recuerdo más, está con 9. Es decir, ahí puede caer también, ¿no? Entonces, se puede dar, por supuesto que se puede dar. Pero van, pues claro, como cualquier equipo. Se puede ganar en cualquier sitio y se puede perder en cualquier sitio, ¿no? Entonces, se puede dar eso, se puede dar que nosotros perdamos los dos, se puede dar que nosotros ganemos los dos y nos quedemos terceros. O sea, se puede dar todo. Esto de baloncesto este año está muy igualado. Nadie, lo que hemos dicho, nadie es invencible y se puede dar perfectamente. Entonces, nosotros, nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte ahora mismo? Bueno, ya sabéis, mañana entrenar muy bien, hacer las cosas muy bien, prepararnos muy bien para el partido del domingo, que no va a ser fácil porque es un equipo que necesita ganar para jugar play-off y necesitamos hacer un partido muy bueno y ya se verá. Pero puede pasar de todo, que es lo bonito de esto. Bueno, la idea es que en cuanto se encuentre un poco que él pueda manejarse, digamos, que él pueda manejarse por sí mismo, pues vuelva a Granada y empiece también ya aquí a trabajar y también puede estar con el equipo. Lo va a marcar un poco cómo se vaya encontrando. Todavía ahora mismo está en casa y quieras que no, movilizando poco a poco, entonces hay que darle un poquito de tiempo. Yo creo que para el tema, pensamos que para cuando comencemos play-off pues estará por aquí y además ojalá que esté por aquí porque él también se merece disfrutar del play-off aunque no pueda jugarlo y bueno, también que le rompemos aquí también entre todos, que es un muy buen jugador, muy buena persona y yo creo que también se merece, aunque ahora mismo está en su casa, lógicamente con su familia, pero bueno, también lo veamos por aquí y le demos el cariño que se merece. El partido de Valencia hubo mucha diferencia entre los cuartos impares y los pares. No sé si lo achacas tanto al quinteto que había en cada momento como al hecho de estar en el partido TARA, tanto al inicio como al final del tercer cuarto. Sí, no he hecho algo más a eso quizá, ¿no? Creo, si no recuerdo mal, es que lo que pasa es que el quinteto fue el mismo que Ante Abreu-Bahn y en Abreu-Bahn empezamos en sexta y aquí el otro día empezamos en segunda o en tercera. Solo hubo un cambio que fue el de Lluís por Christian, que no es porque él no empezara en sexta, ¿no? Pero que bueno, creo que la sensación del equipo fue empezar un poco fuera mentalmente, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado, ¿no? Ningún equipo te va a perdonar, ningún equipo te va a regalar el partido. Aquí todos nos jugamos algo, aunque no estemos clasificados, todos nos jugamos algo. Tenemos, ¿no? O sea, al final somos deportistas y nos jugamos nuestro propio orgullo, tiene una afición que sigue al equipo, tiene unos patrocinadores que están con el equipo y entonces nos costó luego entrar. Lo pasa que el segundo periodo fue muy bueno. Fue un periodo donde llevamos, creo que llevamos el partido, justo al partido que nosotros queríamos llevar, ellos anotaron seis puntos, que creo que esa es la anotación más baja que ha tenido Palencia en todo el año, en un cuarto. Y luego, es cierto, ¿no? Nuestro inicio del tercer periodo fue un poco desconcentrado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde voy a donde insisto más ahora, ¿no? Yo creo que ya ahora todo el mundo tiene ya el baje técnico, baje táctico, los equipos están ya rodados, físicamente ya hay que ir manteniendo y ahora lo que marcan mucho los partidos es tu capacidad de concentración en los detalles, los pequeños detalles de scouting, las pequeñas decisiones que tomas, yo creo que ahí es donde marca mucho la diferencia, ¿no? Esta altura de la liga, ¿no? El no tener errores tontos, bueno, ahí es donde vamos a estar insistiendo mucho.